Último momento, Matías. Último momento, Matías. ¡Eso es verdad! No, no, perdón. Perdón, perdón, chicos, perdón. ¿La bolilla obliga? Último momento. Llega socio del espectáculo también. Último momento, Jessica Sirio que se casa este fin de semana. ¡Otra vez! Para 60 personas, solo por civil. Algo, chicos, suspende el viaje de bodas a Catarata, el lugar elegido, porque ahí se conocieron porque no tienen tiempo. Último momento. Último momento nos vamos, pero con ese tono de orto.